Mirá que tienen en común estas personas, Julio César, ahí lo tenés, Sigmund Freud, Carlos Darwin, San Pablo, León Tolstoy, Thomas Jefferson y miles y miles de personas tenían dolores de cabeza. Mika, escuchá esto, hice una encuesta hoy en mi Instagram. Fijate esta encuesta del día de hoy, si la podés poner a pleno Oscar para que vean y podés seguir votando. Yo le pregunté a vos, que estás en casa, te pregunté, ¿tuviste alguna vez dolor de cabeza? Nunca, solamente el 10%. Una vez al año el 24%, cada 15 días, 44%, todos los días, 22%. Muchos votos, más de 3.000 votos, muchísimos, es significativo, pero qué barbaridad. Es una patología muy subestimada, bueno, te duele la cabeza, te dicen. No, una cosa es que te duele una vez la cabeza y otra cosa es tener un diagnóstico de cefalea, sea cual sea, en este caso la migraña que vamos a charlar, pero las personas con migraña y solamente cualquier persona que nos está escuchando sabe, es muy incapacitante. Tenés que quedarte en casa, te molesta la luz, te molestan los ruidos, sos una persona más irritable. A mí me pasó una vez con una paciente, Doc, que vino con la pareja a que yo le explique a la pareja que ella era más irritable por sus dolores de cabeza y le tuve que decir que sí, porque era verdad. O sea, realmente tenía un umbral mucho más bajo a todo lo que sucedía a su alrededor. Sobre todo, ella tenía cefaleas en racimos particularmente y, o sea, sobre todo... Lo que pasa es que te pone mal, te irritaste, te tenés que poner mal. Me llama la atención este 44% cada 15 días. ¿Qué te parece que puede ser este 44%? Yo pienso que son, aparte de tu audición de Instagram, que son mujeres. Están muy relacionadas al ciclo de la migraña, sobre todo las cefaleas primarias. Nosotros tenemos cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Las secundarias son todas las que tenés algo. Alguna enfermedad aguda, una infección, sinusitis, algo en el cerebro, algún tumor. Y las cefaleas primarias son las que no tienen algo estructural o alguna cosa aguda que las explique. Dentro de las cefaleas primarias está la migraña. Y la migraña tiene como los famosos gatillos, que son cualquier evento que dispare. El ciclo menstrual es uno de los mayores gatillos y, de hecho, mayormente se dan mujeres las migrañas. Y es una enfermedad muy, muy incapacitante. Vos pensás, cada 15 días te duele la manera de determinada forma que no podés hacer tu vida diaria. O al revés, peor. La hacés a expensas de analgésicos. Hay mucho, mucho consumo de analgésicos de venta libre por los dolores de cabeza. Hablaste de gatillos. Acá pongo una placa, por ahí vos tenés migrañas y esto te pasa. Tenés mala calidad. O sea, el gatillo es dormir mal. Hay un montón de cosas. El gatillo hay que encontrarlo. Hay que encontrar cuál es tu gatillo. Me explica qué es el gatillo porque por ahí la gente... Por eso. El gatillo es toda aquella actividad o evento o ingesta que va a disparar tu dolor de cabeza. Hay una teoría nueva ahora que dice que en realidad el gatillo es un pródromo, que es algo que te anuncia en realidad el dolor de cabeza y no tanto que te lo genera. Pero bueno, es una nueva línea de investigación porque mucha gente me dice, a mí me da dolor de cabeza el chocolate y me da mucha ganas de comer chocolate y después tengo dolor de cabeza. Entonces se está planteando que tal vez es esa necesidad de comer chocolate y lo que está avisando que va a haber un dolor de cabeza en realidad. Es como un poco ese juego. Pero mucha gente que está en casa que está viendo que tiene cefaleas, que es enorme la cantidad, es muy probablemente... Le avise previamente, tenga ese aviso, che, sé que voy a tener mejora el ojo, veo estrellitas... Bueno, ahí tenemos que ver, por eso digo lo del diario de cefaleas, parece algo que no sirve, pero sirve un montón. Durante un mes, chequear cuántos dolores de cabeza tenés. Y esos dolores de cabeza, ¿a qué están asociados? Vos trajiste uno, por ejemplo, el lagrimeo. El lagrimeo de un lado, que se llama epífora para los médicos y las médicas, el lagrimeo de un lado está asociado a un tipo de cefalea primaria que es la cefalea en racimos. Que es muy rara, poco prevalente, yo casualmente la tengo, por supuesto, o sea, cosa, pero no está relacionado con las migrañas. Las migrañas tienen otro tipo de síntomas que son muy molestos. Te molesta la luz, te molestan los sonidos, te molestan los olores a veces. ¿Tenés ganas de vomitar? Vomitas. O te parás, te duele la cabeza. Estornudás, te duele la cabeza. Es como se exacerba por cualquier cosa. Son personas, la migraña en sí, el dolor en sí, dura algunas horas, pero todo lo anterior y todo lo posterior puede durar 24 o 48 horas. ¡Qué bárbaro! Vos sabés que hicimos 15% de la población tiene cefalea y la mayoría son mujeres. Y eso es tan así, porque yo veo que muchos hombres también tienen dolor de cabeza. Yo creo que pasa un poco lo que hablamos siempre que vengo, que los hombres consultan un poco el sistema de salud también. Entonces, si no van al sistema de salud y cuando van tampoco lo cuentan... ¿Por qué nos pegás así? Bueno, viste que no vivió Joaco, pero vine yo. A ver, el dolor de cabeza en los varones generalmente se ve en los eventos en los cuales el dolor de cabeza, la cefalea es secundaria, generalmente asociada a una CV, a un accidente cerebrovascular. Claro, no vino Joaquín y me está pegando ella, porque está muy bien, está muy bien. Pero pasa esto, están subestimados, dolor de cabeza, no se lo pone en valor, te tomás un analgésico y es un siga, siga, seguimos trabajando, seguimos rindiendo. Hay que ir a buscar la causa. A veces no tiene causa, a veces es una cefalea primaria, pero hay preventivos. Hay un montón de cosas, y volviendo a los gatillos, que podemos hacer para evitarlos. La persona con cefaleas, sea cual sea, la tensional, la cefalea en racimos o la migraña, sabe que si se sale de su rutina, le va a doler la cabeza. Rutinas. No saltearte comidas. Si vos te salteás una comida, si sos una persona con cefaleas, te va a doler la cabeza. Es obvio. Qué bueno esto, no saltearte comidas, no saltearte comidas. Voy a ir a la tensional primero, pero dijiste una, decime otra, después voy a volver a repetir eso. ¿Qué vamos a hacer para evitarlo? No saltearse comidas. O sea, si vos dormís 6 horas por día, dormí las 6 horas por día, no duermas 8 el fin de semana, 3 un sábado, porque eso también te va a doler la cabeza. Las rutinas son muy importantes para las personas con cefaleas. Vamos a la tensional, que acá vamos a poner, ¿qué es la cefalea tensional? La cefalea tensional es un tipo de cefalea primaria, se da en pacientes, es una de las más prevalentes, de hecho una de las mayores quejas, más allá de la migraña, y se da en toda la cabeza. Se le dice cefalea holocraniana, ocupa toda la parte de arriba de la cabeza, duele a las costas. Exactamente, y te lo dicen. Me arrancaría la parte superior de la cabeza, te lo dicen. Duele así. Y lo positivo, si puede tener algo positivo, es que dura menos, generalmente, que las migrañas y la cefalea en racimos, y aparte no tiene muchos síntomas asociados. Es el dolor. Por supuesto que si te agachas te va a doler y demás, pero es el dolor. Hay gente que tiene más de 15 episodios al mes de cefalea tensional. Vamos a poner ahí una placa, si la podemos poner y la podemos sacar también, por favor. Ahí está, esta es la tensional. Es bilateral, de los dos lados. Exactamente, se dice holocraniana, toda la cabeza, te duele acá, sentís que te aprietan la cabeza, presión o tensión que varían intensidad. Y el paciente puede continuar activo o necesitar descanso, a diferencia de las otras dos, que es muy grosero lo que sucede. ¿30 minutos a 7 días te puede dolar esto? Eso es lo importante, y lo traje por esto. Las cefaleas, y acá me pongo muy seria, tienen una capacidad de actuar que es exponencial, tipo una hipérbola, crece, una curva creciente, muy alta. Si vos no la agarrás acá, apenas crece, acá es muy difícil bajarla con ibuprofeno. Es un caramelo plasticable. O sea, realmente, iba a decir una marca, perdón, pero digo... Es una de Romex, ¿cómo eran las patillas? Yo iba a decir Subus, pero no, es un subes, es un subus. Yo le digo, ah, tomaste un subus, le digo, porque para acá ya no sirve el ibuprofeno. Ya acá estamos teniendo que probablemente ir a la guardia y pasar un analgésico endovenoso. Esa es la verdad, esa es la verdad. Pero la tensional 7 días no puede vivir. Bueno, lo dijiste vos, no lo dije yo. Es muy complejo, el tema es que la gente sigue viviendo. Y siga, siga, analgésicos, analgésicos, úlceras, duodenales, diarreas. Hay una paradoja con el tema del analgésico que duele más. Hay una potenciación del dolor. Existe una cefalea por deprivación de analgésicos, sí. Cuando vos dejas de tomarlos, porque tomaste tanto, hay una cefalea por deprivación de analgésicos. 7 días y síntomas asociados, ninguno. Generalmente ninguno, es más como la molestia cuando te parás y demás, pero ninguno generalmente. No tiene ningún otro síntoma de nada. El dolor, te lo dicen, me duele acá, me quiero arrancar la parte de arriba de la cabeza. La gente ya sabe, generalmente está dado por estrés o situaciones tensionales. Resaca, posefalea. Es tremendo. Yo lo vivo mucho, pero más allá de eso, lo charlo con mis pacientes. A veces la resaca es más molesta porque ni siquiera... ¿A qué le decís resaca? Te sentís mal. Después del dolor, después de la crisis. Es un agotamiento. Vos pensá que una de las cosas que pasa del dolor de cabeza es que se genera una reacción encascada en toda la corteza cerebral. Se agotan los neurotransmisores de la corteza cerebral. Hay un agotamiento del cuerpo. Es una inflamación extrema de dolor que se activan todos los transmisores del dolor del cerebro. Se hace una corrida de neurotransmisores y de activación de neuronas y activa todo el cerebro con dolor. ¿Te agotás? ¿Te agotás? Terminás de cama, como se dice. Eso se dice resaca porque es el día después de. Generalmente es uno o dos días después de esa resaca. Y yo siempre digo que mi día más feliz del mes es el segundo día después del dolor de cabeza. Claro, porque no tengo dolor de cabeza, no tengo nada. Soy feliz. Los pájaros cantan. Es fuertísimo. Es tremendo, la verdad que sí. Vos tenés esta, cefalea en racimos. Sí, de la pesaderencia de mi padre, le digo yo a eso. Sí, él también lo tiene. Es poco prevalente, por suerte. Es una cefalea primaria. Tampoco es a causa de algo. Es unilateral. En mi caso es un solo ojo. Es este ojo. Vos capaz conocés, porque sos una persona muy culta, Jorge. ¿Viste los cuchillos de pomelo? Que son específicos que tiene el... Bueno, yo a veces me quiero arrancar el ojo con eso. Se le dice... No me digas esto acá. Es tremendo. Es tremendo. Está bueno porque capaz alguien se siente relacionado. Te querés arrancar el ojo. Sí, sí. Es una cefalea que le dicen cefalea suicida, de hecho. Y es el segundo peor dolor después del parto natural sin anestesia. La cefalea en racimos. Es un dolor bruto, rápido, alcanza un pico. ¿Pero cuánto dura esto? 15 minutos a 3 horas, generalmente. Y después la resaca. No sea cosa. Y después te duele... Y estás muy irritable. Y estás como hiperquinético. Querés hacer cosas todo el tiempo, para peor. O sea, no te podés quedar quieto. Vamos a cambiar. Cefalea en racimos, ¿no? Siempre es unilateral. Siempre en el mismo lado. Sí. Siempre en el ojo, en la sien. Dolor rápido, alcanza un punto máximo y baja. ¿Qué pasa? No se podés quedar quieto. No te podés quedar quieto. Estás muy nervioso, muy irritable. Todo te molesta, absolutamente todo. Y no podés quedarte quieto. No es cuestión de ir y tirarse en la cama nada más. Capaz, sí, para ponerte un poco de frío, que sirve un montón el frío realmente. Pero después estás muy, muy irritable. Se te puede cerrar un ojo, podés lagrimear. Se te pone colorado el ojo también adentro. Congestión nasal. Sí. Rinorrea, pálidez, sudoración, síndrome de Jornal, inquietud, agitación. Sí, mi Dios. Sí. Sí, mucha gente, cuando... Esto es diagnóstico muy temprano en la vida. Generalmente en la adolescencia, si hay un buen médico que te escuche. Mucha gente se asusta, obviamente. Es un dolor tremendo y va a la guardia, por supuesto. Con todas las cefaleas primarias y secundarias, generalmente el paciente la primera vez va a la guardia. Y esto es muy importante, Jorge, que creo que no lo pusimos y te pido perdón, pero una cefalea, un dolor de cabeza nuevo, o una cefalea que ya conoces con síntomas nuevos, tenés que ir a la guardia. No es algo que, ay, bueno, me tomo un ibuprofeno y ya estoy. No. La cefalea de nueva aparición o de signos nuevos o síntomas nuevos, hay que ir a la guardia. Pueden ser cosas graves, graves. En los pacientes que ya conocen, cuando mostraban antes el aura, el famoso aura, las migrañas, hay gente que, bueno, que no ve de un ojo. Tensional, un casco. Horton o... El ojo. Cefalea de racimos, el ojo. El ojo. Vamos a la migraña. La migraña es una cefalea primaria, como dije antes, que ocupa una mitad de la cara. Puede ser siempre el mismo lado o puede ir cambiando. Eso es anecdótico de cada persona. Es muy sintomática, como les contaba antes. Náuseas, vómitos, te molesta la luz, te molestan los ruidos, te molesta absolutamente todo. Pero es de un lado o del otro. Es de un lado o del otro. A veces es bilateral, pero es bastante raro. Lo que sí puede ir cambiando en las personas. O sea, puede ir, digo, que sea a un lado o del otro, pero no al mismo tiempo bilateral. Eso es más tensional. Lamentablemente, y acá pongo como la mala partida, las personas con cefaleas tenemos más de una cefalea. Se mezcla. Sí. Pero, fíjate, la paciente que prefiere descansar, ah, se mete en la cama, se tiras en la cama, a oscuras. Sí. Mándanos mail si vos estás en esta situación, y si tenés tratamiento, te encontrás con... Que es importante. ¿De dónde? Karin nos manda. En medicodefamilia.com.ar ¿Vos sos de tener, Karin, habitualmente dolor de cabeza o no? Cada 15 días. ¿Estás dentro del...? Coincide un poco con lo que decía Mika. Estás dentro del grupo de los 44%, que te acabo de decir. Sí, puede ser. ¿4 a 72 horas te dura esto, mamita? Es lo mismo que decía antes. El crecimiento de las cefaleas es exponencial. Si no la agarramos a tiempo, ojo, creo que también después está, pero existen los preventivos, pero hay que charlar con tu médico o tu médica. Pero si vos no la agarrás a tiempo, la miranía va a hacer lo que quiera. Yo esto lo charlo mucho con mis pacientes. La cefalea no te puede controlar a vos. Vos tenés que controlar la cefalea. Hay días que te puede pasar. Dormiste menos, sabés que te va a oler la cabeza. Tenía mano tu analgésico abortivo, que se llama así. Analgésico abortivo es el que te dan para cortar el dolor. Te puede pasar. De estas cefaleas no te vas a morir. Eso es importante también. Como mi paciente que tiene alguna intolerancia a gluten. Puedes comer una pizza. No te vas a morir, les digo. Pero te vas a sentir mal. Y esto es parte también de la responsabilidad frente a la salud de nosotros. Es parte de la responsabilidad de la salud tuya, que de cada uno de nosotros. Exacto. Bueno, hicimos las tres. Tensional, racimo y migraña. Migraña es una parte de la cara. Sí, que puede ir variando. Una vez acá, otra vez acá, pero generalmente es emilateral. Es emilateral. Náuseas, vómitos, 72 horas. Esto tiene un gran costo. Por ahí lo pongo y lo pongo. Es un gran costo de todos lados, ¿no? Es tremendo. El costo es personal, es familiar, es de la sociedad, es del trabajo. Es esto de subestimar. Bueno, te duele la cabeza. No, no, tengo migraña con o sin aura, no importa. Pero es como que se pone más en valor si tenés migraña con aura porque tenés algún síntoma, pero es muy costoso. Son días perdidos de trabajo y acá, en la parte que me importa a mí como médica tuya, días perdidos de tu vida, de ocio, de felicidad, cosas que te perdés. No sé, la jura de tu hijo. No sé, cosas que te perdés por una cefalea. Esto es verdad lo que decís, ¿eh? Y después es lo que decís, mirá, ausentismo lateral, productividad, exámenes. ¿No podés ir a un examen? Lo peor es que a veces tenés que rendir en la vida y en los exámenes aún sintiéndote mal. Yo he ido a rendir muchas veces con cefalea en racimos. Tremendo. Sí. Mirá, esto me interesa mucho acá. ¿Cuándo consultar? Ya lo dijiste. Esto es muy importante. Si es una cefalea que ya conoces, ya la conocemos, listo. Si el dolor es repentino, severo, siempre en un mismo lado y es nuevo, si se acompaña de náuseas, vómitos, luces y hormigueos, pero generalmente eso es más de migraña, pero tenés que tener un diagnóstico, no porque vos pensás que es una migraña. Primero hay que descartar otras cosas. Yo a todos mis pacientes que vienen después de andar por el sistema de salud, le digo, ¿alguna vez te hicimos una imagen de cerebro para ver si hay algo más? A veces tienen vértigo y a veces es una cosa, es simplemente arreglar algo del oído y no mucho más que eso. Estas cosas son importantes. Creo que hay otra más de... Sí. Ah, esto es fundamental. Vamos a ponerla, claro. A ver, confusión o desmayos. Y si empeora, si vos estás con un dolor de cabeza que hoy te dolió 4 en 10, ¿viste? Nosotros siempre preguntamos, Jorge, ¿qué intensidad tiene tu dolor de cabeza? Siendo 0, 0 y 10 el peor dolor que a una vez tuviste en tu vida. Bueno, 4 en 10, 5 en 10, pero de repente pasa a ser 8 en 10, es para consultar. ¿Algo nuevo hay? Sobre todo, aparte, Jorge, si incorporaste algún tipo de medicamento. Caso anticonceptivos orales. A ver, para, por eso es importante. La migraña con anticonceptivos orales están desaconsejados. La migraña con aura y los anticonceptivos orales combinados que tienen estrógenos y progesterona están contraindicados. Arroba, médicas de familia, el Instagram de la doctora, todas las consultas. Esta última, si interfiere la actividad diaria, tenés que consultar, no podés vivir con esto. No se puede seguir así, no tenés que rendir siempre en todo, no puede estar tu laburo, tu vida y demás, o sea, tu laburo, lo que tenés que rendir por encima de tu salud. Algún día el cuerpo te la va a cobrar, necesitas consultar con el sistema de salud. Este último testimonio lo conocés, es un escritor, Stanislav Vardash, muy conocido, muy conocido, que hace neurociencias. Y bueno, a todos les puede pasar, a la doctora, Stanislav. Tres mitos. Es verdad, vamos al primero. ¿Afectan los cambios climáticos? Sí, hay muchos pacientes que refieren que tienen migrañas con algún tipo de cambio, sobre todo los vientos, con el sonda, por ejemplo, en Mendoza, hay muchos pacientes con migraña. Cuando llega acá el viento a Buenos Aires, muchos pacientes míos me refieren migraña y digo, mirá que está soplando más el viento, le digo. Y realmente, los cambios climáticos, a ver, la baja presión también, por supuesto, pero en este caso los vientos también. ¿Hay alimentos que producen migrañas? Sí, y son los famosos gatillos, hay que encontrarlos, hay que saber cuáles son tus alimentos. Yo tengo una amiga, mi mejor amiga, por ejemplo, que ya encontró, esto te va a gustar a vos, bien raro, que el vino tinto, que le da dolor de cabeza, es el que se produce, o que se deja reposando en una barrica de roble americano. Ah, es una exquisita tu amiga. Ya, bueno, sí. Es una exquisita tu chico amiga, la fue a buscar. Primero no sé qué relación tiene con el vino, pero viste, fue a buscar específicamente uno. Mamita querida, ¿cómo se llama? Lucía Capeto. Lucía, a ver, escuchame una cosa, fuiste a buscar de la barrica americana de roble francés que estaba en, qué sé yo, en California. Ella se dio cuenta de eso, porque ella estudia el vino, tiene un club de vinos, y toma vino, entonces se dio cuenta que, bueno, que había algo, había un vino en particular y lo charlamos un montón, me dice, es el roble americano. Entonces se fija después, yo no tengo ni idea, yo no tomo vino, por esto, por las cefaleas. Me dice, ah, no, este no puedo porque es de roble americano. Ah, bueno, bueno, está bien. Los aromas fuertes pueden desencadenar el dolor de cabeza. Sí, los perfumes, sobre todo, yo tengo una compañía de trabajo que no la puedo saludar por el perfume que usa, la saludo de lejos. Últimos dos temas importantes. Hay prevención, hay profilaxis. ¿Yo puedo tratar de que no me aparezca esto? Sí, hay una prevención que es propia, y es con lo que decía el escritor recién, que es también disfrutar de esos momentos que no tenemos migrañas y aprender a que nosotros controlamos la cefalea y no la cefalea nosotros. Ser muy rutinarios, ser muy estrictos con los gatillos, sabiendo que si hacemos algo, bueno, se puede desencadenar y lo controlamos. El ejercicio, porque el sedentarismo y la obesidad también favorecen las migrañas. Es un factor de riesgo para las migrañas por el nivel de inflamación que tenemos. Una vida con menos estrés es difícil. A mí, yo siempre lo cuento, yo cuando era estudiante tenía también unos dolores de cabeza tremendos. Me recibí para... Por eso es que Harry siempre, yo no puedo contar una anécdota que me pones a llorar así, paro, ¿viste? ¿Cómo me puede hacer esto? Me recibí y se me fueron los dolores de cabeza. Hice un tratamiento profiláctico con un bloqueante cálcico. Sí, sí, sí. Se usa bastante. Que me lo dio un neurólogo que se llama Facio del Churruca, mirá. Era Pamilo. No me acuerdo exactamente, pero era un bloqueante cálcico. Sí, a ver, existe también la parte farmacológica de prevención, pero creo que hay una parte que es súper importante, que es la de la calidad de vida en los alimentos, por supuesto. Hay cosas que no dan, aparte de los gatillos, hay cosas que inflaman más y que pueden generar más migraña. El ejercicio, fumar, obviamente queda más migraña. Hay un montón de cosas que podemos modificar, las pausas activas. Hay un montón de cosas que podemos modificar de nuestro día a día para evitar la cantidad de cefaleras. ¿Vos sabés qué? Me mortificaba mucho. Digo, voy a tener un hijo y tengo este dolor de cabeza. Mirá la locura que tenía. Ahora me hiciste acordar con todo esto. Me mortificaba y digo, bueno, ¿cómo voy a atender un paciente con dolor de cabeza? Te volvés loco. Es muy difícil. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Es tener que seguir con la vida a pesar de. Entonces, hay un montón de cosas que podemos hacer de nuestra vida diaria para mejorarlas y que sabemos que estamos haciendo mal también. No hace falta que el médico o la médica te las diga para empezar a controlarlo. Después está la parte farmacológica, que es súper importante también. Súper importante, ¿no? Sí, hay un montón de medicamentos. Eso que charlalo con tu médico cabecera, pero hay un montón de medicamentos que no te lo vamos a contar, que hacen la medida de prensito. Y hay medicamentos, hay medicamentos nuevos sobre el tema. La verdad que, Mica, hicimos un paneo de la gran 7 por lo que es cefalea. Lo voy a decir a Joaquín que... Que no vuelva. Que no vuelva. Que no vuelva. No, 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 que no vuelva. Ahora, ¿cuándo volvés? El 18. El 18, te esperamos acá, Mica. Un placer, un placer. Gracias. Muchas gracias. Y espero que tengas muy pocos dolores de cabeza de acá. Al 18.